Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Porque hoy aquí en Reynosa estoy con un puro rapero El mas odiado el que mas suena, esto es un hot rojo casa llena Venimos al 180 y ya nadie nos frena Con esos tenis raperitos me da pena, no presuma de billetes Carlos mira el beatbox y voy a improvisar Dando con el Dreamy Reyes y siempre dando de que hablar Aquí llego el Axel tumbándole el cantón Rimo para Jimmy Reyes y para que sepan esos güeyes Que ando improvisando y que no pueden con ustedes Yo improviso y sueno hit, viste que lo hago y somos los dos Y así es amigos, vean nada más a las celebridades que tenemos el día de hoy Pues tenemos a puro rapero de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Y bueno, aquí tenemos al primero, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Axel Martínez Mi nombre es Carlos Luengo Mi nombre es Jesús Guadalupe pero en música LS Mi nombre es Carlos Iván Salazar pero me conocen como Ivan Ahí está amigos, ¿y qué creen que estoy haciendo con ellos? Pues hoy va a ser un día interesante porque traigo aquí, ahorita me decían Un botecito, es donde traemos algunas palabras Traemos algunas palabras amigos Y pues como puede haber alguna palabra chistosa que les pueda tocar Y podemos improvisar con ellas Así que amigos, quédense a ver completito este video por favor Pero antes que esto, pues coméntame un poquito acerca ¿Cómo fue que iniciaste en esto del rap? Pues en esto ya tengo varios ratos dándole Tengo como unos, se podría decir como unos, no sé, nueve años Desde que ya me empezó a se gustar Pero haciéndolo profesionalmente, se podría decir hace como dos o tres años Pues yo creo desde que estaba bien morro me gustó la música en general Porque pues mi papá fue músico 15 años O sea, pero mi papá era música cumbia Y yo, o sea, yo crecí escuchando también esas canciones Y siempre me gustaba chingo la música en general Y ya, pues ya cuando tenía como unos 10, 11 años Fue que allá conocí unos amigos que les gustaba hacer eso de rap Improvisaban Y pues a mí también me gustaba O sea, yo también decía, pues yo quiero hacer eso ¿Cómo fue que iniciaste en esto del rap? Yo empecé en el 2014 más o menos Pero de lleno, de lleno alrededor de ocho meses tengo De hecho, pues, ocho meses tengo que saque una canción junto con él Se llama privado la canción Ahí la pueden encontrar en YouTube para que la busquen ¿Y a ti amigo? ¿Qué fue lo que te motivó a decir? ¿Sabes qué? Quiero cantar rap Este, pues, yo tengo tres años apenas en la música Y de lleno profesionalmente, como dicen En un año y medio Pero lo que me motivó a hacer canciones Porque a mí siempre he escuchado canciones de rap Y de aquí a raperos Y yo tengo un primo que también es rapero Y pues de él surgió todo A ver, compañero, ¿cómo fue que iniciaste en esto? No, pues, este Ya tiene tiempo que inicié en esto de la música Como unos seis años Nada más que no le estaba metiendo de lleno Lo miraba más que nada como un hobby Pero de un tiempo para acá le empecé a meter más de lleno Mi compa, Resoner, me enseñó a estructurar todo el rollo Sí, me dijo, hey, no hombre, ¿qué onda? Tú puedes hacer música porque tienes las ganas Me dice, tienes el talento, entonces ponte a escribir Y que me enseñó a estructurar y todo el rollo Ellos cuatro forman lo que es un team O se le puede decir un grupo musical ¿Qué se llama? Se llama Street Kings De hecho, todavía falta Charly Nos hubiera gustado que nos acompañara Pero está allá Si ves el video de Charly, te andamos Saludos de lo que te perdiste Oye, y viendo en internet, en YouTube Me encontré con tu canal que se llama LS Un canal muy recomendado, amigos Lo voy a dejar en la descripción Para que vayan y vean la música de estos chavos Que está muy interesante Pero me llamó la atención una canción Que se llamaba Balas Perdidas Esa canción, ¿quién la escribió? ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos un poquito de ella Bueno, la canción Como todas las canciones que están en mi canal Las escribí yo, o sea ¡Órale! En general, cuando O sea, haces una canción Cuando es de rap Cada quien Como es más de que tú escribes tu canción Es como en la banda De que ya ves ahí Todos se comparten las canciones Y hasta puedes hacer un cover En el rap, ¿no? O sea, en el rap Yo creo que algo que te distingue También es la forma de escribir Y pues yo la escribí Eso me Pues ya sabes Lo que pasa en la ciudad Lo que ha llegado a pasar Una bala perdida Alguien que está en el momento no correcto En la hora no correcta Había una Una niña Una muchacha que era Le gustaba mi música Se podría decir Era mi fan Y ella me mandó un mensaje Y ahí cuenta que pues No sé Lo que me dijo Como que me motivó Porque o sea Me dijo de que su hermano Había perdido la vida Por una bala Que así No sé Fue un niño aquí de Reynosa En la secundaria 60 Este Fue el que le dieron una bala perdida Y su hermana me dijo ¡Ey! Quiero que le hagas una canción a mi hermano Creo que sí Estás en Ed Martínez Estás viendo Ella fue la que más que nada Como que me abrió la mente A poder hacer esa canción Y pues se me dio Y desde que empecé a escribir Dije no La canción va a ser un Acabamos de empezar Con este nuevo proyecto De Street Kings Este pues vamos Ahora sí que Que con todo A romperle Ya tenemos varios videos Acabamos de estrenar un video Hace Hace una semana En mi canal Ahí lo pueden encontrar también Este en el canal de Carlos también No tiene mucho que subimos un video Hace tres semanas Axel también anda activo en su canal O sea todos andamos activos Oye amigos Hay algo bien interesante Que suele pasar por lo regular Aquí en este estado Es que a veces se confunde Porque veo que todos son tatuajes A ver A ver Coméntanos un poquito Tu tatuaje Qué significa A ver A ver Los de este lado Son por mi hermana que falleció Mi hermana hermosa Aquí se mira Pues son las cosas que yo usaba Su plaquita de Aeroméxico Y todo Por ella Por ella Estos tres son por ella Es un moño con un avión Es la plaquita Es un moño con un avión Es la plaquita esta Que yo usaba Pues este no me lo hizo Porque me gustó Me llamó la atención Sí un pescado Déjamelo pongo Este compañero también Trae un tatuaje A ver Muéstralo a la cámara Yo traigo una catrina Pues ¿Y eso por qué? Pues nada más porque Yo quería un tatuaje Lo vi en Sí me gustó Dije No, pero no lo vi ¿Tienes que sea Por alguien en especial? Este sí lo había pensado Por mi abuela Que falleció Y son las manos de Dios ¡Órale! Pero si ustedes pueden notar Amigos Pues este tipo de tatuajes A veces Pues se salen de contexto ¿No? Porque muchas de las veces La gente piensa No, pues está tatuado Pues es un delincuente Pues andan robando Pero no se den cuenta Que muchas de las veces Lo hacen por el significado De algún ser querido Que pues lamentablemente falleció Pero también vemos aquí A LS Como trae tatuajes Vean nada más amigos Para todos sus fans Vean nada más sus tatuajes Se los traemos Aquí en exclusiva Si no se los han visto a detalle Vean nada más Bueno, este Me lo puse Todas van a decir Ah, no saben lo que tiene que ver Pero es lo que tú dices O sea, no saben lo que hay detrás Esto me lo puse por mi sobrina Que está en Estados Unidos Que la miro muy poco Y ella tiene un peluche Exactamente así Órale Y pues por ella me lo puse Siempre Bueno, las veces que viene Me mira el tatuaje Y se emociona Órale Pues aquí traigo mi apellido Tamaulipas Unos tenis cortés Órale amigos Vean nada más A ver si lo puedes captar Por favor Órale Unos tenis Cortés Ay Cortés Por si algún día No traes zapatos Es como que no Aquí los traigo Marcados ¿Verdad? Y tú amigo A ver cuéntanos No pues mira Este es por una morrita Este es tatuaje Este es por una amiga Que desapareció Este soy yo Nada más que Como en alguien ¿Verdad? Y esta es una explosión De ideas Y pues ¿Por qué Dijiste eso? ¿Por qué? Porque a mí me gusta O sea siento Que son parte de mí ¿Te has hecho un tatuaje Que en realidad digas Chin ¿Para qué me lo hacía? Sí Sí Dí la verdad Sí, sí No podemos saber cuál No pues Creo que tengo como dos Que me quiero tapar Órale Dos, dos Se supone que ahorita Ya hay tecnología Para quitarlo Pero no aquí en México No, prefiero tapármelo Se tapa con otro tatuaje arriba Sí Hay dos Hay dos tatuajes Que LS amigos Se quiere quitar Ok, ya lo va a tener A ver amigo ¿Y tú algún tatuaje Que te habías hecho? Hasta ahorita dices Todo está bien Pues todo está bien Puede que haya uno Pero quién sabe Puede Es una posibilidad ¿Y tú amigo? Sí hay uno A ver Dígansele Sí hay uno No puedes ir aquí Enfrente Nomás Lo trae Aquí está A ver Acercate Dile que te diga ¿Qué significa? Esta es una K Una E Y una C Mamá si estás viendo esto Perdóname Mi mamá no sabe Que lo tengo tatuaje Este tatuaje Pues a más de que me tengan embrujado Porque Es una X No Ya no me digas eso X no Es una sincera Es una X no Oye Por favor Dile a la gente Que no haga eso Gente Por favor No hagan eso Sean Sean conscientes Del error que están cometiendo Amigos Hay unas preguntas Bien interesantes Que hicieron los fans De LS Así que vamos a preguntárselas Y la primera Dice Están preguntando Las mujeres Ya por ti Compañero Que si tienes novia Ah no Ahorita no tengo novia Ya dijeron Fans de De LS Mujeres Ya saben Si tuvieras la oportunidad De hacer una colaboración Con algún cantante famoso ¿Con quién sería? No pues Los que me conocen Ya saben Con Jera Jera MX ¿Qué harás con tu tatuaje De 180? Kevin Hernández Dame Kevin Sí ¿Qué vos? ¿Por qué haces eso? ¿Qué vos? No, no Está bien Qué bueno Que preguntaron eso Para aclarar algo Ahorita ya Que hay una cámara Aquí enfrente Y todo ese rollo Pues fácil O sea Se puede borrar Se puede tapar Me pienso Me pienso rayar Toda la mano O sea No es Algo como que Va a ser el fin del mundo Claro que no Todos los tatuajes Tienen solución Como tú dices Ya de la tecnología Se pueden borrar Yo no me lo borraría La verdad Yo me haría otro Encima Y ya Fin de eso ¿Cuándo vas a Culiacán? Dice la gente No sé Espero ir pronto Cuando nos lleven Cuando nos inviten Pero esperamos ir pronto Ya habría gente De allá Nos está pidiendo por allá Vi en tu video nuevo Que dices Street Kings ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Street Kings Fue un nombre Que decidimos Entre el grupo Este Y pues ¿Por qué? Porque somos los reyes De la calle Ahorita Somos los que Andamos Haciendo más ruido No lo decimos nosotros Nos dicen las canciones Los hechos La gente Exactamente Hola que tal gente Yo soy Jimmy Reyes Amigos Y llegamos al mejor momento De esta entrevista Pues resulta que tenemos Una dinámica Para hacer con estos Raperos de Reynosa Y tenemos aquí Un botecito Bien interesante Que está lleno Pues de 10 Papelitos Que dicen diferentes palabras Y aquí mis compañeros Tienen que improvisar Con la palabra que les salga Tienen que empezar a improvisar Así que vamos a empezar Acá con mi compañero Ahí va ¿Estás listo? Ah hombre ya empezaste A ver y amigos Les salió Improvisar sobre el canal De Jimmy Reyes Ni modo Ahora Amigos Antes de empezar Quiero comentarles Que aquí nuestro compañero Va a estar haciendo Lo que es la pista Dice Rimo para Jimmy Reyes Y para que sepan Esos güeyes Que ando improvisando Y que no pueden Con ustedes Porque saben Que andamos por acá Este vato Se rifó Por nos vino A entrevistar ¡Órale! ¡Bravo! Ya pasó la primera La primera etapa La primera prueba Muy bien Pues ahora Ha llegado El momento de Axel ¿Estás listo? Venga Axel casi no improvisa Recalcando a la gente Casi no improvisa Pero ahorita Lo va a hacer por nosotros Lo va a hacer por nosotros A ver ¿Qué te tocó? Vamos a ver ¿Qué le tocó? La palabra cantón 3, 2, 1 Aquí llegó el Axel Tumbándole el cantón Y sabes que tengo Toda la improvisación Dicen que soy el mejor Y eso sí es cierto Cada que lo pico Improviso Suelto mi talento ¡Órale! ¡Bravo! Excelente ¿Quién dijo que no? A ver Una pista por favor Para que vean el DJ aquí ¡Una, dos, tres! Hola ¿Cómo está? Mi racita aquí cantando Hoy aquí estoy yo ¡Entrevistando! Sigue LS ¿Listo? Vamos a ver ¿Qué palabra te sale? Para que vean Que no es fake Vamos a Escapar Escapar amigos Ahí está Carlos pira el beatbox Y voy a improvisar Dando con el Dreamy Reyes Y siempre dando Hay que hablar Hace ademanes Homie ahorita Te voy a contar Soy como el Chapo Si me atrapan Yo me les voy a escapar ¡Bravo! Ahí está LS Para todos sus fans Está soltero Recuerden Ya ha llegado el último Nuestro amigo Carlos Y aquí tenemos La tómbola Porque la vida es una tómbola ¿Listo? Vamos a ver ¿Qué te toca? ¡Tianguis amigo! Tianguis Ahí está la palabra Tianguis ¡Vámonos! Hazlo bien el beat Yo improviso Y sueno hit Viste que lo hago Y somos los duros Sube este video Compártelo en Tianguis De los muros Yo no lo dudo Tengo un talento Bien grande Yo sí sueno duro Soy pesado En donde quiera Andamos arrasando Carnal En toda la frontera ¡Jórale! Ahí está amigo Y aquí está nuestro amigo ¿Quién hizo el beat? Aquí andamos Yo se las hago en rosa ¡Amigos! Pues ya llegamos A la segunda Y última ronda De esta competición Y vamos a empezar Acá con nuestro amigo Axel Axel Ok Axel Tienes que sacar un papelito ¿Qué te tocó? Televisión ¡Televisión! Tres Dos Uno Prende la televisión Ya ha llegado Al soltar la improvisación Simón Para que miren Que traigo toda la crema Soy de la nueva escuela Y toda la vieja Me la pela Banqueta Banqueta La palabra banqueta Dice Dice Yo soy de la banqueta Le di hasta la patineta Te aseguro que pase por cosas Seras siluetas Ahorita soy street skin Y estoy con los mejores Ya se fueron Pero a la verga Todos los peores ¡Órale! Apestoso La palabra apestoso Amigos Aquí está Yo, yo Mientras vicio hermano Ellos hacen el oso Viste que lo hago Yo soy muy talentoso A Ivan Edith Lo hace muy gracioso Es tan bien como su flow Porque es todo apestoso Batalla ¿Qué es una batalla? Saltar La palabra saltar Vamos a empezar con eso amigos Pero mientras él está rimando Yo le voy a ir enseñando Las siguientes palabras A ver si puede rimar Seguido ¿Va? Sí ¡Vámonos! Tira la base Y ahora voy a comenzar Digan lo que digan Homie Sigo dando de qué hablar Ya no soy 180 De eso no quería hablar Nos abrimos Porque unos putos Nos querían saltar Así que miren Pa' que miren Guachen Cómo está la cosa Yo tengo la rima También tengo la prosa Mi mamá de mí Se siente muy orgullosa Yo orgullosamente Soy nacido aquí en Reynosa Yo cuando improviso Créeme que todo da igual Me dicen LS Carnal Tú lo haces genial Soy una bestia En serio En el instrumental Lo mío está muy bien Lo de ellos está mal Quiero invitar Aprovechando el espacio Ahorita en Reynosa En la plaza Niños Héroes Se hacen seguidos Eventos de batallas De freestyle Para los que les gusta El rap Los que apenas Si quieren soltar En las plazas Pueden entrar a la página De Reynosa Rap También Mandándole un saludo Aprovechando a mi compa M School Que siempre está apoyándonos Reynosa Rap Para que vayan Ahí están atentos De los eventos de rap Aquí en Reynosa Igual para que nos sigan En nuestras redes sociales A Iván Salazar LS Salinas Carlos Luengo Y Axel Martínez Y Axel Martínez Y a ti Axel Si tú tuvieras la oportunidad De participar Con algún famoso Algún cantante ¿Con cuál sería? Bueno yo siento Que mi género Es un poquito más Más allá de lo que Ellos son rap Como Boom Bap Underground Lo mismo es más Como el trap Lo mismo es más Como el dancehall El reggaetón Pero yo Un artista mexicano Que a mí me gustaría Colaborar fuera con MC Dao Si tú tuvieras la oportunidad De participar Con algún artista ¿Con quién te gustaría? Pues así como le dijo Como le dijo Axel Que yo Soy más Rap Underground Así más Malianteo Pues a mí me gustaría Colaborar con el Ángel Quesada ¿Y por qué con él? Pues porque Me gustan sus rolas Y a ti Si tuvieras la oportunidad De colaborar con un artista ¿Con quién sería? No pues con el mismo Que dijo mi carnal Con el Jera De hecho Yo tengo en mente Luchar Hasta llegar A ser parte Del equipo de Rich Vagos Y amigos Pues ya tuvimos Un verdadero reto El día de hoy Con estos chavos Que se la rifan En el rap Aquí en la ciudad de Reynosa Si quieren escuchar su música Por favor Vayan a sus redes sociales Suscríbanse Denle like Y compartan su música Porque es música local De aquí en la ciudad de Reynosa Tamaulipas Y bueno amigos Yo me despido Mi nombre es Jimmy Reyes Si te gustó Recuerda Darle like Suscribirte Y activar las notificaciones Para que no te pierdas Pues nunca Un buen video Como este Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos Hasta la Próxima Y nos vemos